Música Esta es nuestra imagen del día No obstante a los distintos operativos que adelanta la policía metropolitana de Barranquilla en la ciudad y las diferentes entradas y salidas de la misma Aún la policía no ha informado sobre resultados positivos de la captura de los asesinos del auxiliar de la institución Jordi Miranda ultimado esta mañana por sicarios en el barrio San Luis De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarim Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecarim 630 Vamos ahora con los titulares Auxiliar de la policía, nueva víctima en Barranquilla del Clan del Golfo La orden es revolcar la ciudad para dar con los responsables del homicidio del uniformado Este es alias Gavilán, principal objetivo de la policía quien estaría detrás del plan pistola y adelanta el Clan del Golfo Dirigentes del Movimiento Ciudadano rechazaron la orden de captura intramural contra los exalcaldes Honisberg y Hoyos Procuraduría indaga alcalde del COPEI luego del fracaso de la revocatoria en su contra el día anterior Mañana en Barranquilla, plantón en solidaridad a protestas que se adelantan en Chocó y Buenaventura Campeones en el mundo, en las más importantes ligas, los colombianos Les tengo la información Y el hermano, el gran Martínez Lías, Rafael de Jesús fue víctima de una noticia falsa Les contamos más detalles al final de la emisión Muchísima tensión, hay conmoción en la ciudad de Barranquilla y luto en la institución por la muerte del auxiliar de policía Jordi Miranda quien sería la primera víctima del Clan del Golfo en la capital del Atlántico Jordi siempre quiso ser policía Prestar el servicio militar era un puente para convertirse en patrullero de la institución Este joven de 21 años soñaba con un mejor bienestar para sus padres Jordi quería que su padre dejara la carretilla en la que se gana la vida recogiendo elementos que otros desechan y lo recicla Gustavo, su padre, también tenía esa esperanza la misma de haber realizado a su hijo como profesional y quizás por eso nunca se detuvo a pensar cuán duro es vivir de las basuras rescatando objetos reciclables Nada hacía presagiar que la mañana de hoy iba a ser distinta Ayer Jordi tuvo un turno en la escuela toda la tarde permaneció en su residencia Hoy, como de costumbre, Gustavo lo llamó a las 6 de la mañana porque debía presentarse en la escuela a las 7 pero primero debía recoger a su compañero con quien tenía un acuerdo de turnarse el traslado en motos hasta la institución No habían transcurrido 3 minutos de su salida a casa cuando la mala hora llegó y la noticia fue dada Allá en el San Ignacio, él llega con vida pero después salieron con que no, pues se murió, se murió el muchacho, se murió y se nos murió Estos angustiosos momentos quedaron registrados en cámaras de seguridad En el video se observa que primero pasa un patrullero rumbo a cumplir su turno Atrás va Jordi en su motocicleta Las cámaras captan a los sicarios quienes ya lo estaban esperando Otra grabación muestra al sicario descendiendo de la moto aún en marcha que le dispara a Jordi de frente y luego por la espalda Jordi sigue su trayecto Alcanza a avanzar unos cuantos metros y frenar la motocicleta y luego cae tendido en la acera La misma por la que pasó en varias oportunidades el último año Camino a la escuela En el barrio todos coinciden en que Jordi era un buen muchacho pero de nada valieron los esfuerzos por salvarle la vida Nosotros tuvimos que ir al policía de vuelo y ayudarlo en meter una moto para que lo llevaran para allá Al tiempo que están preocupados por la inseguridad del sector La seguridad está mala, malísima, malísima, malísima con ese cuento de la jardina La muerte de Jordi ha sacudido una ciudad entera y en la policía ha causado una profunda herida en la institución Qué impactante Miren y precisamente la orden del comandante de la policía fue revolcar la ciudad de Barranquilla para dar con los responsables del asesinato de este joven Revolcar la ciudad es la orden que tienen todos los policías en Barranquilla y Suera Metropolitana para dar con los asesinos del auxiliar de la institución Jordi Miranda que prestaba su servicio militar La orden es, y lo dijo claramente, lo dijo claramente es revolcar, revolcar todos estos nidos de estos delincuentes porque no vamos a dejar que esto pase en la impunidad Por orden del comandante, el general Mariano Botero Coy Todas las unidades adelantan operativos en el suroriente y suroccidente de la ciudad aunque también han señalado estar alerta en sectores del norte como Villa Carolina donde en los últimos meses se han asestado varios golpes a las estructuras dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado El alto oficial ofreció una recompensa para dar con la captura de los responsables Una recompensa hasta de 10 millones de pesos para el que nos brinde información o las personas que nos brinden información para que ven con la captura de este individuo esto no puede quedar impunto Asimismo, se abstuvo de que el crimen del auxiliar Jordi Miranda haya sido perpetrado por miembros del Gran del Golfo pero el modus operandi de esos sicarios, según analistas evidenciarían el grado de entrenamiento de los mismos El general quien lamentó este hecho extendió su mensaje de solidaridad con la familia del joven asesinado quien tenía tan solo 3 meses de estar al servicio de la institución Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla, capital de vida Bien, y volviendo al tema judicial alias Gavilán, es el hombre que está en la mira de la policía señalado de ser el responsable de ordenar los crímenes a policías en el país Según inteligencia de la policía que ha difundido esta fotografía este sujeto, conocido con el alias del Gavilán sería el responsable de ordenar la muerte de los policías con el denominado plan pistola en retaliación a los duros golpes propinados con las capturas y bajas de varios de los jefes de esta estructura criminal el Clan del Golfo y el decomiso de más de 700 toneladas de cocaína en los últimos meses Según la policía, alias el Gavilán por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos se mueve en zona rural de los departamentos de Sucre y Córdoba alias Gavilán salió por primera vez a la luz pública en enero de 2011 cuando según información de inteligencia ordenó asesinar a dos estudiantes de la Universidad de los Andes cerca de San Bernardo del Viento en Córdoba Estas mismas fuentes confirmaron que el crimen fue ordenado porque los estudiantes estaban cerca de un punto donde se iba a embarcar una importante cantidad de droga Sin embargo, se conoció que pese a que su nombre figura desde el año 2011 alias Gavilán tiene más de 20 años en el mundo de la droga y el crimen organizado donde se ha caracterizado por su cruel forma de actuar a sangre y fuego Los mismos informes indican que a los 16 años alias Gavilán hizo parte de la fila del EPL del Urabá Antioqueño, de donde es oriundo e hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año de 1995 luego de desmovilizarse de esa guerrilla Bien, ahora vamos al departamento de Sucre Allí la policía capturó a un cabecilla y a un sicario del Clan del Golpo que planeaban y estaban incluidos en los ataques a la policía en Cincelejo El duro golpe que la policía le propinó al Clan del Golfo en Sucre se logró con la captura de Edgar Arrieta González alias Camilo quien estaría planeando un nuevo atentado contra los policías También se capturó a Bran Suárez Cantillo alias el Bran, sicario del grupo criminal Con este último individuo, entonces pues podemos dar un parte que capturamos a los dos bandidos que lastimosamente le quitaron la vida a nuestro policía Según la policía, estas dos personas están implicadas en la muerte de un policía hace siete días y el atentado a otros dos uniformados que resultaron heridos De todos los ciudadanos que a través de sus informaciones valiosas han servido para lograr con la neutralización de estos bandidos La policía anunció que reforzó los operativos para evitar que el Clan del Golfo materialice nuevos ataques contra sus hombres El Banco Popular lo premia con el ahorro ganador Aprovecha ya, cumpla sus propósitos Gane rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos Bien y tenemos más información para todos ustedes aquí en las noticias Mañana en la Universidad del Atlántico, sede 20 de julio se llevará a cabo un plantón en solidaridad con los habitantes del Pacífico que reclaman al gobierno el cumplimiento de los compromisos pactados desde el año pasado La crisis se desató en esta zona del país, estalló e hizo eco en la región caribe La crisis de la región pacífica desató una ola de protestas que completan una semana y que ha calado a nivel nacional El gobierno colombiano ha suscrito compromiso con la dignificación, con el desarrollo del Pacífico con el desarrollo de las comunidades afrocolombianas en el nivel nacional Hasta ahora han sido incumplimientos, eso rebosó la copa de la gente El abandono estatal colmó la paciencia de los habitantes La región caribe no escapó al clamor Por eso la comunidad afrodirigentes sindicales y cívicos así como las comunidades indígenas que habitan la región se sumarán a las voces que claman justicia social en el Pacífico Por eso este martes habrá un plantón A las 4 de la tarde estaremos en la Universidad del Atlántico sede 20 de julio allí con un plantón fuerte de resistencia y de fortaleza en la unidad de lucha que venimos desarrollando Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad Barranquillero en la jugada Paga predial y sin falta Aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla, capital de vida Vamos con más información En el municipio del Copey el alcalde municipal ganó las elecciones revocatorias y ahora prepara su defensa ante un proceso que recién le inició la Procuraduría Unas elecciones atípicas para revocarle la credencial al alcalde del municipio del Copey en el Cesar, el mandatario que se jugó la suerte invitando a sus seguidores a no salir a votar logró su objetivo pues la oposición no logró alcanzar el umbral exigido por la registraduría para validar este proceso El umbral de participación era 5.839 y participaron 3.821 Los problemas para el burgomaestre no terminaron ayer sino por lo contrario tendrá que prepararse para defenderse ante la Procuraduría General de la República pues el ente de control le abrió un proceso disciplinario por su posible participación en política Según una denuncia, el mandatario asistió a la entrega de viviendas horas antes de las elecciones en su municipio Proyecto de 177 viviendas en el cual el contratista entregaba en ese día 101 viviendas y pues repito, eso es una invitación que ya había hecho el ministerio mucho antes y en el cual pues tengo la responsabilidad de acudir a ese evento En Valledupar, Ramón Meneses Las noticias, un compromiso con la verdad Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 antes del próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla, capital de vida Bien, a esta hora nos vamos con más información comercial desde la ciudad de Cartagena Me encuentro en este momento desde la ciudad de Cartagena para presentarte a la nueva fibra Movistar la forma más fácil en Colombia para conectarte a internet desde tu hogar con 15 dispositivos móviles o fijos desde cualquier rincón de tu casa puedes conectarte de manera más rápida con mayor calidad y con mayor velocidad y sin cortes Me encuentro en este momento con Jimena Mora la gerente regional de Movistar en la región Caribe Cuéntenos Jimena, ¿en qué consiste la fibra Movistar? Bueno, nosotros traemos a los cartageneros fibra al hogar de Movistar una tecnología que va a permitir la navegación hasta de 50 y 100 megabits por segundos en el hogar 15 dispositivos conectados sin ninguna dificultad van a tener la experiencia del entretenimiento de la alta velocidad que es lo que nosotros llevamos hoy a los cartageneros al hogar de los cartageneros y bueno, invitarlos a que se acerquen a nuestros centros de experiencia al centro de experiencia de Matuna al centro de experiencia de Boca Grande que queda en San Martín que próximamente trasladaremos a Boca Grande a una nueva sede y el centro de experiencia de Badel adicionalmente se acerquen a los centros comerciales a nuestros puntos de venta de calle a los retails que consulten la página web y llamen a nuestra línea telefónica para adquirir fibra al hogar de Movistar Recuerde que una familia con la fibra Movistar es una familia feliz elige desenredarte elige todo elige Movistar Bien, gracias Fabián por toda la información así que Carola vamos a hacer nuestro primer corte comerciales Así es Pili ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad Se necesita rector en propiedad y eso no se puede seguir aplazando en la universidad Hoy hay 10 facultades yo no las voy a aumentar pero si voy a optimizar ¿Qué abriríamos? 8 nuevas ingenierías Y quien así habla es Carlos Prasca que eres el rector de la Universidad del Atlántico Este martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala, es gratis o ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras Publicas tu inmueble y te llaman Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV Son como un plan pero prepago Sin contratos ni cargos fijos Cargados con cientos de llamadas por WhatsApp y muchos datos 4G que te duplicamos mientras navegas este mes Actívalo solo una vez y disfrútalo cuando recargues Compra ya tu SIM y disfruta tu prepack Móviles 4G ETV Este los nuestros Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Atención 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Lleva tus documentos en regla Valora tu vida Y la de los demás Vive el mix de las madres Con Super Heroes Gánate espectaculares premios Que Super Heroes Tiene para ti Adquiere cualquiera de nuestros productos Apuestas igual O superiores A dos mil pesos Revisa tu formulario Y si dice Ganaste Reclama Bonos de spa Y peluquería Y peluquería en el mix de mayo Con Cientia Mamá Con Super Heroes Aplica condiciones y restricciones El sabor de la comida saludable A tu alcance En el nuevo restaurante High Gourmet Almuerzos ejecutivos Servicios empresariales Y en las noches Una gran variedad De comidas rápidas Carrera 46 Número 8271 Teléfono 302-380-4250 High Gourmet José Sánchez Delicias al paladar Los mejores productos de Fuller Ya los puedes vender por el celular Descargando la aplicación Fuller APP Y enviando tu hoja de vida Emprendimiento Arroba AgenciaFuller.com Tendrás información que necesitas Somos Agencia Fuller Un sueño hecho realidad Moderna sede clínica regional De especialistas Sinaes Vitaes El más completo complejo Médico asistencial En un solo lugar Tecnología Medicina con lo actual Recurso humano Médico científico Con calidad Doctor Anuar Cruz Fuentes Director General Bosconia Cesar Atención 54 de 105 personas muertas En accidentes de tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Maneja con cuidado Valora tu vida Y la de los demás Bien, continuamos con más información Aquí en las noticias Bea Pili No es muy buena la información Que nos llega aquí en este momento Porque son noticias lamentables Que nos llegan desde el departamento De Bolívar Donde fueron reportados Los fallecimientos De dos menores de edad Que han fallecido Por electrocución Los casos se registraron En María Lavaja Y Bayunca Y Bayunca Mire, los niños Tenían edades de tres Y un año y medio Ellos recibieron Unas descargas eléctricas Al parecer Hicieron contacto En sus casas Con unos cables Que estaban energizados Y la policía de infancia Y adolescencia Entró Ahora a investigar Si los padres Estuvieron o no Responsabilidad Claro que sí Es una lamentable noticia Que nos llega Desde el departamento De Bolívar Bueno y pasando A temas más amables Vamos entonces a saludar A toda la teleaudiencia Que está allí conectada En nuestro Facebook Ellos son Humberto Beltrán Álvaro Huelpas Desde Sipaquirá Luis Hernández También está Francisco Mesa Desde Magangue Bolívar Y Sandra Flores Desde República Dominicana Mire, yo le tengo A Maruja Esther Solano Que está ahí conectada Con nosotros También está Laura Pareja Luis Polo Desde Ecuador Raquel Dávila Víctor Ropero Álvaro Alvarado Está también Hazmeidi Sania Valentina Y Marta Mosquera Ellos desde Salamanca Todos conectados Con nosotros Vamos entonces Pili Inmediatamente A la actualidad deportiva Muy buenas noches Bienvenidos A la información deportiva Este fin de semana Tres futbolistas colombianos Se alzaron Con tres de las cinco copas De las ligas más importantes De Europa Italia, Francia y España Antes Inglaterra y Alemania Habían sido conquistadas También por colombianos El balompié colombiano Ratificó su gran momento Tras conquistar Con algunos de sus referentes Las principales ligas del mundo En Francia Con Falcao García Y España Con James Rodríguez Por primera vez Dos jugadores nacionales Se coronaron campeones La liga francesa Se convirtió Para Falcao En la redención Después de dos años Tortuosos En los que tuvo que superar Graves lesiones El Tigre Regresó a Mónaco Para volver a tener Confianza Y triunfar 21 goles En la temporada Y un título Que el club Monegasco No conseguía Hacía 17 años James Rodríguez En medio de rumores Por una eventual salida Del Real Madrid Consiguió una liga Tan deseada Para el equipo blanco Esta temporada Jugó 22 partidos Anotó 8 goles Dio 6 asistencias Y consiguió su sexto título Con la camiseta merengue En Italia Juan Guillermo Cuadrado Sumó su segundo Escudeto De la Serie A Con la becha señora Los futbolistas cafeteros Ya pueden decir Que se coronaron En las 5 ligas Más importantes Del viejo continente España, Italia Alemania, Francia E Inglaterra Antes Lo fueron cuadrado Con el Chelsea En 2015 El tren Valencia Con el Bayern Munich En el 94 E Iván Ramiro Córdoba En Italia Donde consiguió 5 escudetos Con el Inter de Milán La semifinal De la Serie Mundial De boxeo Que enfrentará A los heroicos De Colombia Ante los domadores De Cuba Se estará realizando Del municipio De Soledad Eso será El próximo 3 de junio A las 7 de la noche Más noticias deportivas A continuación Un desafortunado Autogol De Cristian Tobar Salvó los 3 puntos De Junior Frente al Deportes Tolima En el Estadio Metropolitano A falta de remates Certeros Y con peligro De los atacantes Rojiblancos La torpeza del rival Ayudó para que El cuadro barranquillero Sumara 20 puntos Y se instalara En la casilla 13 A falta de una fecha Para que termine La pesadilla Del primer semestre Rojiblanco La adrenalina Y la velocidad Que tomaron El autódromo Motorsport Park En la quinta válida De los piques Cuarto de Milla Halit Hanna Con su camioneta BMW X5 Se quedó Con el primer lugar En la categoría De los 11 segundos Mientras que Liliana Talgedín Se quedó Con el título En los 15 segundos A bordo De su Ford Raptor Con dos medallas De oro En atletismo Y lucha Greco-romana Cerro Atlántico Su participación Deportiva El fin de semana Que dejó Para los colores Rojiblancos A nivel nacional Un saldo De cuatro medallas De oro Cinco de plata Ayuna de bronce En las disciplinas De lucha Esgrima Y atletismo Y mañana El Giro Italiano Entra en su fase final Allí estará Nairo Quintana Que tendrá que descontar En la etapa reina Que se efectuará En el día de mañana Ojalá pues El pedalista nuestro Pueda descontar algo Porque la situación Se le ha puesto Bastante difícil No es más En deportes hoy Vamos inmediatamente Con la información Del entretenimiento Nos vemos mañana Feliz inicio de semana Y bienvenidos A la mejor información Del entretenimiento El artista vallenato Rafael de Jesús Díaz Fue víctima De una noticia En la que se decía Que había sido detenido En un aeropuerto De Medellín Luego de que circulara En redes sociales Una noticia Sobre la detención Del artista De género vallenato Rafael de Jesús Díaz A quien según Le fue encontrado En el aeropuerto De Medellín Una maleta Con 80 kilos De cocaína En su interior Y 49 mil dólares Camuflados En los instrumentos Musicales El artista Se pronunció Al respecto Por medio De un video Desmintiendo la noticia Es una noticia Falsa Por los medios De comunicación De bien Las distintas redes Sociales Ya han tenido Que enterarse Donde toda Mi grupo de trabajo Están desmintiendo La noticia Yo personalmente Desmentí por video Toda esa penosa Situación En la cual No sé Por qué Personas Tan malintencionadas Pretenden Hacerle mal A una persona Que solamente Quiere Llevar alegría A sus corazones A sus hogares Que con música Disfruten Y olviden Un poco De sus penas De sus problemas Asimismo Afirma Que su agrupación Se encuentra De gira Promocionando Su nuevo trabajo Discográfico Titulado Insuperable Estudiantes Emprendedores De Barranquilla Podrán asistir El próximo miércoles A Neo Marketing Un evento Enfocado En potencializar Marcas Este miércoles Llega a Barranquilla La sexta versión De Neo Marketing Un evento Dirigido a empresarios Y emprendedores Que quieran Potencializar Sus marcas Este año Lo que queremos Es orientarlo A el tema Del marketing Como marca personal Ya que No solamente Se construye una marca Como una empresa Sino que todos Tenemos unas características Que podemos potenciar Para volvernos Una marca El evento Organizado por el Politécnico De la Costa Tendrá como concepto El pasar de lo invisible A lo inolvidable Y la importancia De la persona Como marca Va dirigido Hacia emprendedores Hacia personas Que estén Potencializando La marca Como tal Y el negocio Y también A empresarios La invitación Está abierta Vamos a tener Bolitería El mismo día A partir de las 5 De la tarde Vamos a estar allá El 24 Miércoles En Con Barranquilla Se decondre El rey de los pueblos Farid Ortiz Fue visitado El día de hoy Por Poncho Zuleta Y además Subió un video Agradeciendo a todos Sus seguidores Por haber estado Siempre pendiente De él El rey de los pueblos Farid Ortiz Tuvo que cancelar Alrededor de 4 presentaciones Tras sufrir Quebrantos de salud Que le obligaron A ir a un centro Asistencial En Valledupar El artista Se recupera De un dolor En el pecho Producto de una caída Durante una presentación Hoy fueron publicadas Nuevas fotos Del artista Junto a Poncho Zuleta Quien lo visitó A la clínica Donde guarda reposo El cantante De los pueblos Hizo público Un video Donde agradece A sus colegas Y seguidores Por el acompañamiento Que han tenido El mensaje Que tengo Es agradecer Por toda esta Deferencia Que han tenido Esta solidaridad Que le han demostrado En esta convalecencia Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir Nuestro compromiso Con la verdad Hasta mañana Bien Piri Ahí estaba La actualidad Del entretenimiento Y hasta aquí Llega nuestro compromiso Con la verdad Por el día de hoy Si pero digamos Que no es una despedida Muy agradable Porque tenemos Información de última hora Carola Y es internacional Claro que si Piri Mire unas explosiones Se registraron Durante el concierto De la cantante Ariana Grande Donde más de 21.000 Espectadores Tuvieron que ser evacuados Mire precisamente En esos momentos La policía inglesa Se ha desplazado Hasta el lugar Con unidades terrestres Y aéreas En el centro De la ciudad De Manchester Es la información De última hora Información Internacional Que nos llega Hasta el momento Y no sabemos Hasta el momento Cuánto es El saldo total De heridos Y víctimas mortales Bien Piri Entonces con esta Información Despedimos la emisión Del día de hoy Nuestro compromiso Es con la verdad Así es Carola Y mañana Espero un detallado Informe Sobre las acciones Que el clan Del golpe Según las autoridades Han estado Informando En estos días Han estado Accionando Sus armas Y sus granadas Contra los policías En todo el territorio Colombiano Es una noticia Además Que lamentamos Y que hoy Tocó a la ciudad De Barranquilla Y con esta lamentable Noticia Nos despertamos Bien Pili Hasta mañana Feliz noche ¡Suscríbete al canal!